Buenas chicos, estamos aquí en Ninja Gaiden 3 Razor Sage Que lo tenemos pendiente, ya lo sabéis, nos falta solamente el final Estamos alargando mucho el juego, pero ya sabéis que os lo dije cuando lo empecé Que lo iba a grabar poco a poco, porque bueno, tengo mucho a lo que jugar Y la prioridad ya sabéis que son las novedades Entonces, hoy, que subiremos también Death Pool Vamos a subir este último episodio ya de Ninja Gaiden Y así lo dejamos ya por zanjado y nos ponemos con Death Pool ¿Vale? Kana's in there Hmm The field seems to have been cast with high-level Enochian magic But this cannot go on Let's go What are you doing? Now that I'm here, I understand Bueno, ¿otra vez contra este tío? It's just as Cliff said We can't save Kana, not anymore When she wakes, she will destroy the world It is your fate To use that sword To cut down my daughter To kill her Bueno, ahora quiere ser el padre, ¿sabes? Ah, madre que lo parió Bueno, pues otra vez este tío No, 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 no Hostia, nadie Hostia, nadie Oh, mierda Oh, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Venga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hostia! La maldición, tío, me la ha quitado Pues al final era bueno el padre Vale, nos ha quitado la maldición Verdadero infierno La alquimia de Theodore ha hecho desaparecer la maldición Ahora es el momento de usar el arte del verdadero infierno Lanza el limpo Equipar Chaval, verdadero infierno ¿Cómo pilla a alguien con eso? Es un limpo ¡Hostia! Oh, la mitad de la vida ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto es esto? Bueno ¡Hostia, chaval! El limpo del verdadero infierno Mirad Lo grande que es la barra, tío Es eso, es eso ¡Hostia! La mano de la niña, tú Vale, creo que tengo que llenar el limpo La mano otra vez Vale, vale Voy a dedicarme a esquivar la mano Vale, ya no tira mal ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, chaval! Esto... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Joder, chaval! ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, chaval! ¡Le chaval! ¡Joder, chaval! ¡Vamos! ¿Por qué no lo has matado yo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Remata! ¡Remátalo, tío! ¡No lo dejes ahí medio muerto! ¡Joder, madre mía! ¡Qué mierda! Es que necesito rematar sin parar Si no, no voy a poder hacer el mismo ¡Remátalo! Muy bien, tomé la mano Vale, llevamos... bueno, un poco menos de la mitad, pero bueno Mata uno, por lo menos... bien 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 Vale, a ver... Vamos a concentrarnos... estamos cerca, eh, para conseguir el ninpo ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos, Ryu! Un poquito más, un pequeño esfuerzo ¡Uy, la mano! ¡Mierda! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No ha salido mal de esto! ¡Venga! ¡Vamos, Ryu! ¡Un pequeño esfuerzo! ¡Oh! ¡Remátalo! 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 ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Remátalo! ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Me voy a seguir a esta esquina ¡Vamos! ¡Buena! Vamos a seguir jugando, tranquilamente, tranquilamente ¡Venga la mano! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ahora no, ahora no! ¡No la cagues ahora, Ryu! ¡No, no! ¡No! ¡Me queda uno de vida! ¡Cuidado la mano, Ryu! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡En toda la cara, chaval! ¡Vamoooos, Ryu! ¡Sí! Dios Hija de puta Ahora se volverá a levantar seguro Buena Otra vez aquí Tendré que conseguir otra vez Por supuesto Bueno Ya con las manos largas Ya ni tiras bichos Hija de puta Hija de puta Yo sé eso Mierda Joder con las bolitas De los huevos Ahora tira la mano muy rápido Uff 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 Joder con las bolas Tío Que asco Hay veces que las bolas no salen marcadas Hay veces que las bolas no salen marcadas Tío ¿Te las comias igual? ¿Esto qué coño es? Madre mía Madre mía Ahora Joder con las bolas Madre mía Madre mía Que asco Le voy a cojar las bolas Mira de mi vida De mi corazón Uff No ¿Qué pasa? Hola que pesadilla madre mía en serio, lo de las bolas que no ves tío, me parece absurdo ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mierda! No sé ni cómo lo malo ¡Oh! ¡Madre mía! No sé cómo ha hecho eso Ese puto milagro Llego, eh Llego La quita muy rápido la mano ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Uh! La espada Me la mete por el ojete Ahí viene ¡Hala! Me la ha metido Buena Tengo menos vida que viví Y ese sí que tenía poca vida ¡No! ¡Uh! La espada, la espada, la espada ¡La espada! Me la ha tirado otra vez ¡No, por Dios! Voy a morir Voy a morir ¡Joveen! ¡Dale! ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh, tía puta! Me quedé sin imparar ¡Eh, la espada del dragón! ¡Sí! 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 Cuidao, cuidao, cuidao Que es que está ganando, ¿eh? ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! 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 Padre... Kana! Oh, my Kana! Oh, Kana! Oh, Kana! Leaving already? I've done what I came to do. You are not a murderer. You're not exactly a hero either. Guess that's what it means to be a ninja. But... You saved both of their lives, so... Thanks. Mommy? Kana! Kana! It's over, baby. It's all over now. Where's Ryu? Ryu... I said some bad things to him. Is that why he left? He will always be with you. Watching over you. Really? Ryu made a promise, didn't he? He said he'd always protect you. And me too. Forever and ever. No. Ok... No. Ok! Ok, so you would hate? Well, I'm so good. I mean... A ver, este juego es difícil de analizar Vale, pues este juego tiene Ya sabéis que siempre al final de cada juego Os cuento un poquito lo que me ha parecido Y bueno, este juego Lo que me ha parecido me deja una sensación rara Vale, la sensación que me deja rara Es porque yo me he pasado el 1, me he pasado el 2 Y este pues No sé Cuando salió el 3 yo no me lo compré Nada más salido Porque no tenía interés en él Había dejado el director de la saga Había dejado de ser el director Lo iban a coger otra gente Todo el mundo tenía pocas esperanzas puestas en él Salió el juego, probé la demo Y dije, bueno, pero la demo No me dejó un buen sabor de boca tampoco Y además matando soldados sin parar Cuando lo que Ryu suele matar son demonios Era difícil Era difícil de que te gustase Este juego, el Ninja Gaiden 3 Si te habían gustado El 1 y el 2 mucho Seguía una dirección diferente Pero bueno, salió Salieron críticas Salieron muchos análisis Y casi todos los análisis Le ponían bastante mal Comparado con el 1 y con el 2 Sobre todo con el 2 Y al final pues salió esta versión De Rathor Sage Con, como ya os dije A 40 euros Con todos los DLCs Nuevo personaje Nueva fase Hemos jugado los DLCs Como habéis podido ver Las fases con Con Mojimi Que hemos llamado el otro Y la otra chica No me acuerdo No me viene a la mente Y al final pues me ha gustado Me ha gustado Y el reto también Era pasárselo en difícil Y lo hemos conseguido Ahí lo tenéis En difícil Me ha costado lo mío He muerto muchísimo La mayoría está editado Obviamente Porque si no os pegáis aquí La mitad de la vida La mitad del día Viendo Viendo muertes Entonces bueno Está bastante editado el vídeo Pero aún así Nos lo hemos pasado Al final en difícil Me he pasado todos Los Ninja Gaiden en difícil La verdad es que Si te es orgullo Te pasas Todos los Ninja Gaiden en difícil Me he pasado el 1 El Ninja Gaiden 2 Black O sea Black No, Sigma Perdón El Ninja Gaiden Black El Ninja Gaiden Sigma El 2 Sigma Y este Y este que es el Rathor Age ¿Vale? Siempre me he pasado Las versiones extendidas Porque Siempre son mejores Obviamente La verdad Rathor Age Es mucho mejor Que Ninja Gaiden 3 O sea Si vais a pillar el juego Al finalmente Porque os animáis Sois fan del 1 Y del 2 Y mediante este comentario mío Habéis visto cual throw Y demás Si os estáis animando Pillaros El Rathor Age Porque he comentado Con gente Amigos míos Que se han pasado El Ninja Gaiden 3 Normal Y dicen que no tiene nada que ver Con el Rathor Age En especial Tengo un amigo Que se ha pasado El 3 En En Xbox 360 Y el Rathor 6 Se lo ha pasado En Wii U Y dice que El Rathor Age Es muchísimo Muchísimo mejor Que el 3 ¿Vale? Entonces bueno Nosotros Kasumi Era la otra Lo estoy viendo ahora aquí La otra Ninja del DLC Y como digo El Rathor Age Bastante bueno Bastante bueno El 3 No llega al nivel del 2 Obviamente No llega Pero muy bien Muy bien Muy bueno No me lo he pasado No me he pasado Ni el 1 Ni el 2 Ni el 3 En Senda del Samurai Para mí es algo Superior Senda del Samurai Eso ya es para gente Con artes ancestrales Tío Porque vamos No lo puedo decir De otra manera O sea Eso es Eso es inhumano El modo Senda del Samurai Pero sí que me lo he pasado Todo en difícil La verdad es que es un orgullo Pasarlo todo en difícil Y es que en difícil es El difícil de este juego Es el imposible de muchos O sea Increíble Muy divertido Como digo Juego bastante bueno No está a la altura del 2 Pero aún así Si te gusta Ninja Gaiden Y sobre todo Si te gusta el Hack and Slash Y un reto Si te gusta los Devil May Cry El Woodward Te gusta Bayonetta Te gusta Castlevania Este tipo de juegos así Hack and Slash Te va a gustar Ninja Gaiden 3 Muy sangriento Muy directo Una jugabilidad bastante A veces buena A veces mala Porque el personaje Me haría un poco A ver Es muy buena en defensa Muy mala en ataque La dificultad Vale En defensa es muy buena Puedes esquivar todo Lo haces todo muy bien Pero muy muy mala en ataque Vale No muy mala Pero si que está por debajo Del tipo de jugabilidad Que tiene en defensa El juego Y por lo demás Pues no puedo decir nada más Yo le doy un 8 Un 8 creo que es una buena nota Para este juego Es una nota muy alta Un 8 Una nota muy alta Pero es que al Ninja Gaiden 2 Le doy un 9,5 O sea es que es brutal El Ninja Gaiden 2 Y nada más chicos Os dejo Espero que os haya gustado Por fin nos lo hemos pasado Que hemos tardado un poquito Y comentaros que Hoy mismo Tendremos El primer gameplay De Deadpool Vale Me ha llegado hasta mediodía Todavía no lo he jugado Pero Me voy a poner Ahora mismito con él Y lo tendremos pronto Vale Por lo menos Los primeros 30 minutos O una hora Le vamos a meter caña Que le tengo muchas ganas A Deadpool Porque es uno de mis juegos favoritos O sea De mis juegos no Obviamente De mis superhéroes favoritos Si es que a Deadpool Se lo puede llamar superhéroe Porque Vaya fenómeno Que está hecho el tío Y lo dicho Os dejo con Con los créditos Lo que queda de ellos Vale A ver si tenemos sorpresa al final Algún tipo de créditos O sea De escena final Algo después de los créditos Y si no Pues cuando acaben los créditos Acabará este vídeo De acuerdo chicos Un saludo a todos Muchas gracias por ver El Wild Throw El gameplay Como siempre Y hasta pronto Nos vemos ¡Suscríbete!